¡Suscríbete al canal! ¡A ti y a mí! ¡La Academia de Policía! ¡Para ganar, pelear para ganar y proteger la paz! ¡Nos cuidarán! ¡A ti y a mí! ¡La Academia de Policía! ¡Se le olvidó el punto de la I! Yo lo arreglaré. ¡La Academia de Policía! ¡La serie! Hoy les ofrecemos lo bueno, lo malo y lo falso. ¡Jones! Estamos vigilando, no es un safari. Seth, ¿notificaste al Capitán Harris que rodeamos el clan de los payasos? ¡Sí! Lo hice, se lo dije. Le di la noticia. ¡A la orden! ¡Hooks! ¿Estás lista? ¡Ajá! ¿Estás listo, Hightowers? ¡Duck! ¡Hallaghan! ¡Están en posición! Afirmativo, oficial Mahoney. ¡House! ¿Estás listo? Lo tomaré como afirmativo. Bueno, muchachos, ¡allá vamos! ¡Nadie se mueva! ¡Está vacío! Permítame, oficial Callahan. ¡Nadie como tú para abrirle la puerta a una dama, Doug! ¡Oh, Wizard! ¡Me parece que oí una explosión! ¡Sí! ¿Ustedes creen que la policía descubrió nuestro escondite? ¡Oh! Parece que sí. Las manos sobre la cabeza vendrán conmigo. Nos está arrastrando o invitándonos a cenar. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Alto! O me sentaré sobre ustedes. Bueno, ¿qué esperamos? ¡A arrestarlos! ¡Por la escalera de incendios! ¡Un tren! ¡Imposible! ¡No quiero averiguarlo! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo del expreso June y Mahoney! Bueno, ríndanse, payasos. Todas las salidas están bloqueadas. No hay servicio de cuarto y tenemos rodeado el hotel. ¿Verdad, Sweet Chup? ¡Oh, cielos! Veamos, esta palanca conectada con esta otra, así que... ¡Excelente! ¡Una salida de emergencia! ¡Sí, esta es una emergencia! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dame eso! ¡Sí! ¡Oye! ¡Devuélveme mi cara! Creo que será mejor avisarle al Capitán Harris que se escaparon. Hablando de Harris, ¿ya debería estar aquí? Yo le di la dirección. ¡Seis, seis, seis, calle 99! ¿O era 999 calle 66? Aquí es, 999 calle 66. Bien, Proctor. Llamaste a los reporteros. Sí, Capitán. Vienen hacia acá. Perfecto. Apareceremos en la primera plana por atrapar al clan de los payasos y me darán ese ascenso a otro cuartel muy lejos, muy lejos de Mahoney y el resto de esos tontos. Muy bien, Proctor. ¿Listo? ¡Ahora! ¡Lleven arrestado! ¡Lo tengo, lo tengo! Permitieron que el clan de los payasos se escapara y además dejaran en ridículo al departamento con esta fotografía. Perdón, señor. Tomaron mi peor ángulo. Déjeme explicarle, jefe. Esto sucedió por culpa de Mahoney. Me dio una dirección equivocada y... ¡Puede olvidarse de ese ascenso, Harris! Pero, jefe, no fui yo. Fueron esos agentes incompetentes. Además, Harris, usted ha sido reasignado. ¡Para dar clases en la academia de policía hasta nuevo aviso! Sí, señor. Buenos días, señor. Esto es culpa tuya, Mahoney. ¿Qué, señor? ¿Qué? No importa. Lo vamos a extrañar, señor. Está bien, inteligente. Si yo regreso a la academia... Todos ustedes también. Y aunque sea lo último que haga en mi vida, Mahoney... ¡Lo botaré de la policía! ¿Fue por algo que dije? Cielos, mago. A Freddy la fiera no le gustó nada que perdiéramos el botín. Tenemos que dar otro golpe inmediatamente. Tengo todo planeado, muchachos. Robaremos la joyería Ritz del centro comercial. ¡Ese sitio es una fortaleza! ¡Necesitaremos mucho armamento! ¡Y un nuevo sitio para esconder el botín! Tengo el lugar perfecto. La academia de policías. Ah, no te entiendo. Simple. Entraremos como nuevos reclutas. Esconderemos el botín justo bajo sus narices. Y en la policía hay armamento de sobra. Tendremos lo necesario para nuestro trabajo. Deben admitirlo. Soy... Brillante. ¿De veras crees que el azar pueda librarnos de ese reentrenamiento, Mahoney? ¡Oh, por supuesto! Somos sus agentes favoritos. ¡Cuidado! Comandante, justamente lo estábamos buscando. El Capitán Harris quiere que nos reentrenemos y... ¡Oh, muchachos! Estoy tan, tan, tan feliz de volver a verlos. Regresaron para un curso de reentrenamiento. Buena idea. Hay que mantenerse en forma. Bienvenidos a la academia de policía. Como nuevos reclutas deben aprender qué significa el color azul. ¡Cuidado! ¡Qué rayos! ¡Qué mala suerte, señor! ¡Ayuden al Capitán! ¡Vamos! Quedó como nuevo, señor. Bueno, ya era hora que tuviéramos unos reclutas que respetaron a sus superiores. Y no ese montón de ignorantes e irrespetuosos como... Oficial Mahoney y su escuadrón reportándose para clases, señor. Bien. Bien, tontos. ¡Muévanse! 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 Muy bien, en esta clase aprenderemos las técnicas del arresto. Ustedes dos serán los policías. ¿Creen que puedan hacerlo? Y usted, el ladrón. Bien, veamos si pueden arrestar a este hombre. ¿Le importaría poner las manos sobre la cabeza? ¡Déjame darte una mano! ¿Sabe? Me parece que he visto su nariz antes. ¿Sí? Pues ahora la ves. Y ahora no. Lástima que no los tengamos a ellos en vez de Mahoney y su grupo. ¿Eh? Eso es, Proctor. Es una idea genial. Nos liberaremos de Mahoney y sus amigos para siempre. Disculpe, pero eso no estuvo bien. ¿Ah, sí? ¡Sí! No hay necesidad de pelear. Podemos arreglar esto como caballeros. Tendremos que darnos la mano y disculparnos. Me refiero a un duelo, Mahoney. Apuesto a que estos reclutas pueden atrapar al Clan de los Payasos antes que ustedes. Una apuesta, señor. ¿Y qué apostaremos? Si atrapan al Clan de los Payasos, obtendrán fama y gloria. Si mis reclutas lo atrapan, ustedes tendrán que retirarse. Aceptado, señor. ¡Excelente! Vamos, muchachos. Iremos al laboratorio del profesor para que soliciten el equipo necesario. Que ganen los mejores policías. Eso espero. ¡Observen, caballeros! ¿Qué es? ¿Algún tipo de bomba? No, es mi pelota de baloncesto a control remoto de alta frecuencia. ¿Le gusta el deporte? ¡Ah! La potencia de rebote de los diodos es demasiado alta. Discúlpenme. Lo logramos, muchachos. Podemos esconder el botín en el laboratorio del profesor mientras... Perseguimos al Clan de los Payasos. Y con todas esas armas, será fácil asaltar la joyería. Sí. Y si esos entrometidos policías se aparecen... También nos encargaremos de ellos. ¿Por qué nos mandaron a pintar el gimnasio? Te diré el por qué. ¡Harris! Hablando del Capitán Harris, ahí viene con sus nuevos reclutas. Vamos a escondernos en la patrulla para descubrir qué están tramando. Bien. Tengo a Mahoney y a sus tontos ocupados pintando el gimnasio. Quiero que ustedes vayan a atrapar al Clan de los Payasos. Cuento con ustedes para derrotar a esos incompetentes. Lo haremos, Capitán. Vamos, debemos seguir a esos pajaritos. Proctor, tengo el presentimiento que este será mi día de suerte. Bueno, vamos de compras. Oigan, acabo de ver al Clan de los Payasos. Van hacia las escaleras. ¡Vamos tras ellos, amigos! ¡Quietos todos! ¡Este es un asalto! ¡Quietos, payasos! ¡Quedan arrestados! Y no intenten nada gracioso. A menos que sea un buen chiste. Me gustan los buenos chistes, ¿saben? ¡Calma! No tenemos nada bajo la manga. Excepto un poco de gasolífero. ¡Dulces sueños, muchachos! Tenemos un 2-11, alarma silenciosa en la joyería Ritz del Centro Comercial. Repito, un 2-11 en la joyería Ritz. ¡Asaltan la joyería Ritz! Debe ser el Clan de los Payasos. Vamos, atraparemos a esos payasos antes de que aparezcan los reclutas de Harris. ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡Oh, oh! ¡Nos equivocamos! ¡Descensar! Bueno, tendremos que hacer lo que ningún policía ha hecho antes. ¡Ríndanse, payasos! ¡Los tenemos rodeados! ¡Odio a los payasos inteligentes! ¡Cielos! ¡Qué siesta tan sabrosa! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Miren! ¡Y los payasos! ¡Rápido, amigos! ¡Escapan! ¡Oh! ¡Ahí está de nuevo esa fea nariz! ¿Será real? Estoy seguro que mis reclutas ganarán, Proctor. ¡Ed Horace! ¿Qué haremos ahora, mago? ¡Quítense los disfraces y arrestemos al Clan de los Payasos! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Mira, es el Capitán Harris! Bueno, Mahoney, parece que mis muchachos atraparon antes al Clan de los Payasos. ¡Quítenle las máscaras! ¿Ah? Bueno, he aquí una sorpresa inesperada. ¡Pero es una trampa! ¡No soy un ladrón! Antes sí lo era. ¡Ve, es él! ¡Él es el ladrón! ¿Ah? Debe haber un error, señor. Son policías. Jamás cometerían un delito. No puede creer lo que está viendo, ¿ah, Mahoney? Llevaremos la mercancía recuperada a la academia, señor. Sí, buena idea. Bueno, Mahoney, tus hombres perdieron sin ninguna trampa. Puedes entregarme tu placa en la estación. Ja, 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 ja. ¡Qué locura! Patrullaremos las calles de nuevo. Y nuestros amigos están en el calabozo por un delito que no cometieron. Oigan, sabemos que esos falsos policías lo hicieron. ¡Sí, los descubriremos! Y mostraremos de qué estamos hechos los verdaderos policías. ¿Sí, amigos? ¡Guardia, guardia! ¡Sáquenos de aquí! ¡Le juro que no lo hicimos! Estoy condenado. Voy a pasar el resto de los policías. Voy a pasar el resto de mi vida en esta celda con sed. Voy a dormir una larga siesta. ¡House! ¡Qué bueno! ¡Una salida! Seguro que estamos debajo de los vestidores. Salgamos de aquí. Uno, dos... Me siento tan bien al estar aquí, Proctor, sin majón y con toda esta paz y tranquilidad. ¡Pero no lo pasa! Los presos escapan. ¡Alto! ¡En nombre de la ley! No podemos dejar que se escapen. No, el helicóptero de la policía no. Oh, un escape osado igual que en las películas. Pero si tú no sabes volar ni una cometa... ¡Contacto! ¡Hare que los liberen por buena conducta! ¡Auxilio! Freddy la fiera nos va a pagar muy bien por todo esto. Oh, ¿qué es eso? ¡Maravilloso! ¡Son esos idiotas policías! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Oh! ¡Lazard! ¡Nos llevaremos un bote! ¡Vamos! Perdón, ¿vamos a alguna parte? ¡Sí, de crucero! ¡Oh! ¡Qué buena idea! Pero ahora no puedo. Tengo que alimentar a mi pececito y practicar golf. ¡Apresúrate! ¡Se escapan! ¡Esos tontos jamás podrán atraparnos! Debemos atrapar a esos delincuentes. Es hora de utilizar una contraofensiva. Agarren bien los cascos. ¡Hola, amigos! ¡Atrápenlos! Si piensan escapar, locos han de estar. Tan fácil no será poder huir. Sin salida quedarán y los atraparán. Los delincuentes se van a rendir. Corre, si quieres escapar. No creas que podrás huir. Corre, si quieres escapar. Salida no encontrarás. No hay nada que buscar. Y más delitos ya no habrá. Corre, pero te atraparán. Es de puro acero. No podrás escapar. ¡Ahora seré rico! ¿Eh? ¿Un tiburón? ¡Aaah! Su vida de delincuente terminó, señor. ¡Es perfecto, Tad! ¡Auxilio! ¡Yo nací para volar! ¡Oh, Capitán Harris! ¡Qué bueno que cayó usted por aquí! ¡Me las pagarás, Bajoni! ¡Sí, señor! Sí, el alcalde está contentísimo de que finalmente hayan capturado al clan de los payasos. Todo el crédito se lo merecen ustedes, los valientes oficiales. Y el buen programa de entrenamiento del comandante Lazard. ¡Lo felicito! Este, este, un gran día para la academia, muchachos. Me siento orgulloso de ustedes. Vamos a izar la bandera de la academia en nombre de la justicia. Sí, señor. ¡Oh, señor! Yo no sabía que usted fuera tan patriota. ¡Me libraré de ti, Bajoni, aunque sea lo último que haya! En nuestro consejo de hoy, les presentamos una bicicleta para tu tamaño. Hola, niños. Hoy pasaremos sin bicicleta, pero primero recordemos ciertas reglas. Háganse fácilmente visibles usando ropas de colores brillantes y poniéndole un banderín a su bicicleta. Siempre conduzcan lo más cerca posible del hombrillo. Obedezcan todas las señales de tránsito. Bueno, vámonos ya. No olviden la regla número uno. Escojan una bicicleta del tamaño adecuado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.